Música Cariño de verdad, con tus ojos me acaricias, con tus ojos no te engañas, porque yo también se amas. Soy para ti la ilusión, tú también en mi ser has formado un querer. Música En el que quiero vivir, para hacerte feliz, entregándote mi alma. Música Fue una ilusión de valor, convertida en amor, para hacer una dicha. Música Por eso escucho tu voz, y es un canto de amor, que comprende mi vida. Transformaré la ilusión, en la grande verdad, de un amor de los dos. Fue una ilusión de valor, convertida en amor. Música Para hacer una dicha, por eso escucho tu voz, y es un canto de amor, que comprende mi vida. Transformaré la ilusión, en la grande verdad, de un amor de los dos. Transformaré la ilusión, en la grande verdad, de un amor de los dos.